Música Ok, bueno pues somos ciudadanos Vamos a ir adelante, vamos a bailar otro tema Para que la banda se ponga a bailar Se ponga a gozar, se quite el frío Porque ya está pegando bastante fuerte Así que, vamos a ver este tema Que tenemos siempre para dos, vamos a bailar Música Música Si chamecho bailamos, el amor se llama La Tumia Gonzalo Música Música Vamos agarrando parejitas Música Vamos al centro de la pista Dice, entre estocadas cesare Y entre rimas y saludos creceré En nombre de niños mojitos Por siempre se llevaré Las peluquidas y chuses Miraña y cheses Remi Ronsal Checo Cucito Siento Fantasmita Jotra Sopla Puebla Vamos a bailar El chingoncito del barrio Son la cuja con salón Dice con la voz de niña Música Venga la voz de puto Que suene sonidos chinos Y todos los sonidos de esta noche Que carro los saca y se riqueta Los que cada día estamos más unidos Para apoyar a los sonidos Que gol famosos vemos Pokémon John Kirobe Pagos, Kife, Pachagoto Muñeco, Cusano Vegeta, Burro, Puebla A Cuevo Vamos a bailar Nosotros no somos banda Pero andamos unidos Y cuando se nos enfrenta Nosotros no somos bondoneros Uno a uno Nos defendemos De los demás culeros Ese greñudo, el zombi Famoso cuero bajo cuero Adolfo, el ritmo Ese más rico El Javi Por su noche con la fresa Y por supuesto Adolfo, el ritmo Bello, Perón Luces blancas sin Luces carnes sin cocina Aqueles del inverno Siempre en los mejores cabinos Estremos Pokémon, Yeko Pokémon, Betango Repete, Beguer Cusano, Babo, Cholo Es el Robert Toda la perrada contigo Sonido En mis sueños me hace Una ilusión Y desilusión Nació una pequeña reflexión Que está formada Por rojos y pocios Y el sonido nos pidió Que día con día Nos des tu bendición Para seguir apoyando A los sonidos de corazón Las verdes de Miran Con Sancho y Moscato Lucky Juices Remineses Cusito Fantasma Chupón Mancanda Niños Pobres Otras a la puerta Los hijos famosos de Mario Vampiro, Kiro, Broky Broky, gracias a Dios Con la punición Por su noche recordamos A la organización Niños sin amor Vamos a bailar La cumbia con sombra Con Estrella Lucero La organización es primera Ellos pobres Los mejores de todo el mundo entero Remix en look y traña Gasper Crucito Con Salles Lepa 100% Sonideros Contra Salgas Lepa Lluvia de Inverso Sonido No hay Vamos a regresar Vengo en son de paz Y no de guerra Simplemente vengo para allá Al machinón de la tierra Como siempre Yaggin Donde se encuentra Sonido Entre bailes y bailes Andamos, nunca nos agitamos Porque siempre nos recordamos Ellos cobres siempre depollamos Remy, Kirchner, Luque, Braña Gasper, Lucido, Gonzalo Escato 100% sonidero Contra el Zocla Puebla Hoy con el Chiconcito del Padre Sonido 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 El chingoncito del barrio Sonido Chinos